Un personaje que cambia de color según la ocasión, es un vertebrado muy preguntón, es un camaleón, camaleón, ovíparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón. Aquí encontrarás ingeniosas respuestas a las más entretenidas preguntas en Camaleón y las Naturales Ciencias. Hola, camaleón. ¿Qué haces? Estoy observando estas misteriosas pelotitas que me regalaron. Se supone que será una planta. Así es. Esa misteriosa pelotita es una semilla. ¿Una semilla? Las semillas son las que dan origen a una planta. Yo nací de un huevo. ¿Las plantas de estas semillas? Correcto. Muchas plantas nacen de semillas. La semilla germina en contacto con el agua y luego crece para transformarse en una linda planta adulta. ¿Viste eso? Desde ahora en adelante tomaré más agua. ¡Mira! Estas plantas son distintas. Una de ellas creció mal. No, amigo. Hay muchos tipos de plantas. Sus tallos, hojas, flores, frutos y semillas tienen características distintas. Por ejemplo, en cuanto a su tamaño. Hay unas muy pequeñas. Y estas son muy grandes. Es la semilla de un zapallo. ¡Guau! Y mira estas plantas. ¡Qué flores más coloridas! Esa es otra característica que diferencia a las plantas. El color. Me gusta cambiar de color según la ocasión. Esa es tu gracia. ¿Y estas qué son? Son las hojas de las plantas. Esas son alargadas. Esas son más redondas. Y esta tiene forma de corazón. Buena observación. Es que soy muy observada. ¡Ten cuidado con esa! ¿Qué es esto? Es un tronco. Y es como un gran tallo, pero de un árbol. ¿Y todos los tallos son grandes y duelen? Observa con atención. Las plantas se pueden clasificar según su tallo en hierbas, arbustos y árboles. ¡Guau! Las hierbas tienen pequeños tallos flexibles. ¡Y son divertidas! Los arbustos son pequeños y generalmente tienen muchos tallos. ¡Son más grandes que las hierbas! Así es. Y los árboles tienen un tronco central. Desde arriba se debe ver mi casa. ¡Vaya! Creció tu plantita. Y tiene un tallo chico y flexible. Tiene hojas ovaladas, una flor rojo intenso y nació de esta semilla. Veo que tiene especiales características. Pero lo mejor es que es mi plantita y la regaré para que crezca fuerte y sana. ¡Excelente decisión! Y ya que estás tan experto en semillas, frutos y flores, ¿podríamos clasificarlas? ¡Encantado! A ver, cameleón. ¿Cómo podemos agruparlas? Agrupémoslas por formas. Las que tienen forma de gotas y las que parecen riñón. ¡Excelente clasificación! A ver, cameleón. Esta es un poco más difícil. ¿Cómo podrías agruparlas? ¿Qué te parece que hagamos tres grupos? Aquí ponemos las hierbas. Acá dejamos los arbustos. Y aquí a los vigías del bosque. Los árboles. Genial, amigo. Te has convertido en todo un botánico. ¡Ey! ¡No me insultes! Un botánico es un experto en el estudio de todo tipo de plantas. Entonces, soy un escamboso y colorido botánico. Así es. Y nos vemos en la próxima aventura de Camaleón y las Naturales Ciencias. ¡Gracias! Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. De eso precisamente estamos hablando hoy. Siéntese bien, Nicolás, y atienda la pantalla, por favor, para que comprendas el tema de la clase. El día de hoy estamos hablando de tipos de plantas. Algunas. Nuestro amigo Camaleón nos estaba indicando que existen tres tipos de plantas. Según él, clasificó en árboles, arbustos y hierbas. Pero yo les traje otra clasificación adicional. ¿Alguien de ustedes ha oído hablar de las plantas aeroterrestres? ¿Leandro? ¿Tal vez han oído ustedes hablar de las plantas aeroterrestres? No, no importa. Atención. Las plantas aeroterrestres... Las plantas aeroterrestres son las que están en el aire. Fíjense, hace la clase de ayer, yo les dije que algunas plantas no necesariamente necesitan de la tierra. ¿Necesitan agua? Sí. Sin agua se mueren. Pero no todas las plantas necesitan de la tierra. Nicolás, mira mi pantalla. Nicolás, mira mi pantalla. Gracias. Leandro, Leandro, esta es la idea. Mira. Me atiendes, pero puedes estar moviendo tus manos. ¿De acuerdo? Pero necesito que fijes la mirada a mi pantalla mientras puedes tú hacer esto. Ya, eso, mirándome. Atención, entonces, miren chicos, las plantas aeroterrestres no necesitan de la tierra para alimentarse porque miren, yo les traje una, una que yo le tengo aquí en mi jardín. Esta planta está en el árbol, está puesta en un árbol. Allí creen, del árbol se alimenta, no está en la tierra, yo no la saqué de la tierra. Mira, José Antonio, esta planta no estaba sembrada en la tierra. Es aérea, está en el árbol. Les traje también otra planta que no necesita de la tierra para alimentarse, pero sí necesita agua. Mire usted mi plantita, esta sí la tengo aquí en mi casa, no necesita tierra, solo agüita, y allí está mi plantita acuática. Y hay otras plantas como esta de aquí, que sí necesita tierra para vivir. Una nábil apareció gigante con un susto fatal. Porque sí necesita la tierra para vivir. Entonces, miren, esta es otra clasificación de las plantas. Voy a compartir ahora, voy a compartir ahora, pero fíjese bien en esto. Esta presentación les hice en la primera hora clase, ¿no es cierto? Algunas plantas que son cultivadas y otras que crecen y son silvestres, como el diente de león, la flor de San Juan, la malva, la ortiga, la zarzamora. No necesitan que usted les siembre, les riegue, les cultive porque crecen. Son silvestres, como los animalitos silvestres. Así, tal cual. Pero otras sí necesitan cuidado, que les siembren, que les cultiven, que les pongan agua. Muchas veces que les pongan abono. Nicolás, atiende la pantalla, por favor. Estas, en cambio, necesitan ser cuidadas, como el trigo, el arroz, el maíz, el tomate, las uvas. Vamos a conocer algunas plantas acuáticas. Mire usted mi pantalla, como por ejemplo esta que se llama lechuga de agua. Esta está en el agua, no está sembrada en la tierra. Por ejemplo, el jacinto de agua, no necesita de la tierra, está en el agüita. La flor de loto, qué bonita. No necesita, miren cómo está, alrededor todo es agua, todo es agua. Y aquí tenemos al nenúfar, a las ranas y a los sapitos les encanta, les encanta esta flor porque crece en el agua estancada, donde les encanta vivir a los sapos. Ese es su hábitat. En cambio, esta, en cambio, esta, Jessy, atienda. No te escucho nada, mi amor, tu audio está un poco distorsionado, Rafaelita, espera un ratito, ya, después hablamos. En cambio, estas no están ni en la tierra ni en el agua. Están en los árboles, crecen arriba, son aéreas. Como las orquídeas, mira, Jessy, las orquídeas son plantitas que están en el aire, no necesitan la tierra. La tiliancia fasciculata, y ese nombre tan extraño, pero miren ustedes, se apoyan de otras plantas, especialmente de los árboles, y allí se agarran y se alimentan de los árboles y también, pues, del agua, ¿no? Y esa es la idea, ¿vale? Entonces, el día de hoy, el tema clase eran tipos de plantas, tipos de plantas. Bien, por favor, chiquillos, cuéntenme ustedes si en casa tienen plantas. Levante la mano si tiene plantas en casita. A ver, todos tienen plantas en casita. Yo tengo plantas que, pero en la maceta le puse una araña. ¿Una qué? Una araña. el árbol de la maceta. Profe, yo tengo un millón de plantas aquí, en el bosque. Profe, yo tengo arbolitos y tengo dientes de león. Profe, yo también tengo dientes de león. Voy a escucharle, voy a escuchar, cuando hablan todos no se entiende a nadie, voy a escucharle a Jessy que ha levantado la mano, Jessy ha levantado la mano, le voy a escuchar. Yo tengo unas plantas, dos pero están en el cuarto de mi tía. Vale, muy bien, pero tiene plantitas y eso es bueno, le voy a, mírale, vamos a mirar todos a Camilita, Camilita por favor, dinos algo para que se te pueda mirar en pantalla grande, háganos un poquito Camilita, ponga audio y díganos que tienen las manos. Camilita, miren, lo que tiene en manos Camilita, una hermosa, hermosa flor, qué lindo color, es una rosa. Muy bien, vamos a escucharle a Jorge Eduardo, a ver Jorge Eduardo, habilite el audio y cuéntanos. Tengo un patio, tengo un patio redondo aquí y tengo plantas, muchas. Muy bien, muy súper, ¿alguien más quiere hablar? ¿Alguien más quiere hablar de plantas? Levante la mano, le vamos a escuchar a Estefano y después a Rafaela. A ver Estefano. En mi patio yo tengo plantas y flores y árboles. Qué bueno, me alegro, Estefano, vamos a escucharle ahora a Rafaela. Yo tengo un patio que tiene muchas flores y muchas estas de una piscina. Me alegro, me alegro. ¡Qué bebé lindo! Dígame. Yo tengo una planta que tiene tantos frijoles. ¡Uy, ya vamos a hablar de eso! Ya vamos a hablar de eso. Miren a mi amigo Leandro, tiene un cactus. ¡Qué hermoso! Le vamos a escuchar ahora a Asia. ¡Asa! Ya tengo un montón de cosas. Vamos a escucharle a Asia. Espéreme un ratito, le vamos a escuchar ahora a mi amiga Asia que ha levantado la mano. A ver, Asia. Yo tengo flores, pero en la casita de mis abuelitos. ¡Ah, qué bueno, bueno, bueno! Muy bien, atención. Mi amigo habló de tener en casa... A ver, vamos a escucharle a Mila. A ver, Mila, nable. Cuente. Yo tengo plantas por todas partes y son muchas. Vale, muy bien. Me alegro. Me alegro que todos tengamos plantitas. Ahora sí, escúchenme. No me acuerdo si fue Nicolás. El ratito que en casa tenía muchos plantitas. Fue Nicolás. Rafaela, silencia tu micrófono, por favor, Rafaela. Rafaela, silencia tu micrófono, por favor, Rafaela. Frejol, choclo. Vamos a servirnos algunas cosas la semana que viene con los granos, con lo que se hace la fanesca. No vamos a hacer fanesca, eso es muy complicado. Pero sí vamos a servirnos y vamos a abrir y a desgranar choclo. Vamos a abrir alberjas, vamos a abrir habas. Vamos a hacer una ensalada de verduras. No se puede perder la próxima semana la ensalada de verduras. No pongas esa cara, porque, Eduardo, si son... No sé. No sé. No sé. Dígame. No sé. Dígame. Yo en mi casa no tengo, yo tengo, a ver, un árbol que tengo es el árbol de higos. Es el único arbolito que tengo que me da frutos. Lo demás sí son puras flores y cactus y muchas cosas así. Atención. Vamos a hacer ahora, Estefano, dejes a un lado, porque ahora vamos a hacer la aplicación a la aplicación del trabajo de hoy. Para ello, se les solicitó una hoja, una página de libro, la tijera, la goma, porque vamos a cortar y a clasificar las plantas según esta...